Y los de la dinámica externa incluyen, por supuesto, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos y los derrumbes. Hemos planteado que estos movimientos gravitacionales o inestabilidad de laderas, pues tienen que ver en primer lugar con la gravedad, es decir, la gravedad tiene un efecto importante al generar una fuerza motora que trata de mover el material, ya sea suelo o roca. Y por otro lado, hay diversas fuerzas resistentes que lo detienen y evitan el movimiento. Hemos planteado que existen diferentes tipos de suelos. En primer lugar están los cohesivos. Los cohesivos funcionan a partir de la cohesión, ya lo hemos platicado, de las arcillas a través de meniscos capilares que se forman en estas arcillas. Pero también están los suelos de tipo friccionantes, que son suelos que de alguna manera no tienen esta cohesión, no están pegados las partículas unas con otras, sino que su comportamiento se debe a la fricción que existe entre las partículas. Y habitualmente vamos a encontrar una composición de suelos friccionantes y cohesivos. Y estos suelos cohesivos y friccionantes, pues tienen comportamientos distintos de acuerdo a su composición. Hemos planteado que los suelos cohesivos son muy afectados por el agua porque el agua rompe los meniscos capilares y además el agua incrementa el peso del suelo porque se absorbe el agua. Y por otro lado, bueno, vamos a ver parte de este tema, como el agua también lo que hace es lubrica o debilita la unión en la zona de falla. Hay una superficie de fractura que puede ser recta o puede ser curva, pero este contacto que hay entre estos dos, cuando entra el agua, el agua también, además de que aumenta el peso, reduce la resistencia por romper los meniscos capilares de los suelos cohesivos, genera un efecto también en la superficie de falla que facilitan el deslizamiento. Es decir, reduce la fricción que hay en estas zonas que son las que de algún modo detienen estas masas de suelo. Entonces, regreso a esta idea de por qué son suelos cohesivos. Pues porque la cohesión que existe entre las partículas del agua genera meniscos capilares con una superficie que sirve como unión. Y estos meniscos capilares es como cuando colocamos una gotita de agua en medio de dos cristales, se pegan. Pero cuando están pegados y le ponemos un poco más de agua, el agua entra y entonces se rompe la tensión superficial del menisco capilar. Acuérdense que el menisco capilar es una especie de cohesión fuerte que genera una cuerda que une los dos cristales y los jala hacia sí mismos. Entonces, cuando entra el agua, el agua rompe la tensión superficial de estos meniscos capilares y por lo tanto esas cuerdas milimétricas, microscópicas, más bien esas como uniones de la tensión superficial, se rompen. Bien, se rompe el menisco capilar y entonces se separan las partículas. Evidentemente esto ocurre, ahí tenemos unas caulinitas, bien saben ustedes y lo hemos platicado que las caulinitas son cristales que son parte del proceso de la hidrólisis, hidrólisis de los feldespatos. El feldespatos sufre este proceso de intemperismo químico que hemos denominado hidrólisis y la hidrólisis libera, descompone las partículas de los feldespatos y termina por generar estos cristales que son las arcillas. Entonces, las arcillas habitualmente son cristales planos o tienen superficies ampliamente planas que pueden tener este efecto de cohesión. El agua entra en medio de los cristalitos que vemos aquí, se forman pequeños meniscos capilares, se dan estos paquetes que parecen paquetes como de monedas. Entonces, estos paquetes se van y generan las características mecánicas del suelo cuando está seco. Entonces, cuando el suelo está seco se comporta como un terrón. Si se lo lanzamos en la cabeza a alguien, lo vamos a descalabrar. Pero si le agregamos agua, en primer lugar aumenta el peso. Toda esta agua queda absorbida dentro del suelo, pero por otro lado también se rompen los meniscos capilares y pierde este comportamiento de ser casi un sólido o un semisólido a convertirse literalmente en un fluido viscoso. Por lo tanto, el agua es un elemento muy importante. Vamos a seguir avanzando sobre esto. Evidentemente, bueno, tenemos que tener claros estos factores. El ángulo, mientras más inclinado, pues mayor es la fuerza motora. El plano de discontinuidad, si existe ya un plano de discontinuidad o se genera el plano de discontinuidad porque se rompe el macizo de roca o de suelo. Se pueden construir planos de discontinuidad planos o curvos. Y el suelo, el tipo de suelo también determina la susceptibilidad, la facilidad con la que el suelo se puede mover. Entonces, la inclinación es importante, la pendiente, el tipo de suelo, las discontinuidades, ya sean por que existen estos planos o también porque existen diaclasas. Las diaclasas, ya lo hemos dicho, es la roca que está fracturada, está en su mismo lugar, pero está fracturada. Entonces, puede haber estratigrafías, es decir, capas, estratos o diaclasas. Y eso, en conjunto, va generando las condiciones de susceptibilidad, la facilidad con la que la ladera podría deslizarse. Y aquí vemos el efecto de la estratigrafía. Podemos observar que, bueno, aquí tenemos un anticlinal tipo chebrón, es un anticlinal tipo chebrón, donde sus flancos pues están prácticamente verticales. Entonces, además, bueno, ya tienen fracturas, vemos que no están completos. Entonces, hay diaclasas, aquí lo vemos un poco mejor, aquí están ya las fracturas, la roca superó su comportamiento plástico y entró a la ruptura. Primero seguramente tuvo un comportamiento elástico, luego plástico y luego se fracturó, se rompió. Y, por lo tanto, bueno, vamos a encontrar no solamente estas discontinuidades horizontales, debido a las capas, a los estratos, sino que las vamos a encontrar verticales por fracturas, por fallas. Aquí el chebrón, bueno, pues aquí claramente esto está fracturado. Entonces, vamos a encontrar diferentes capas y discontinuidades horizontales y verticales. Y, por supuesto, la inclinación de los estratos, la estratigrafía, el echado de estos estratos, nos va a determinar hacia dónde está la fuerza motora, es decir, hacia dónde la gravedad está ejerciendo un influjo y que pudiera movilizar estas masas de roca. También hemos hablado de los árboles, el árbol retiene parte de la humedad cuando llueve, parte de esta humedad queda arriba y se evapora. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque hemos dicho que los suelos cohesivos dependen en gran medida de la cantidad de humedad del suelo. Entonces, mientras menos humedad tiene el suelo, más será el comportamiento cercano a un comportamiento sólido. Y mientras más humedad, más va a ser un comportamiento tipo fluido. Entonces, acuérdense que hablábamos de que hay límites. El límite plástico que divide este comportamiento semisólido hacia el comportamiento plástico de los suelos. Y luego está el límite a partir del cual el suelo ya se comporta como un fluido, que le llamamos el límite líquido. Entonces, bueno, estos límites dependen de la humedad. Las raíces absorben agua del suelo, la extraen, la utilizan para la fotosíntesis y una parte se evapora también, ya sea por las hojas o ya sea por lo que se descompuso en el proceso de fotosíntesis. Los árboles detienen las cárcavas. Estas cárcavas son por parte de los procesos de erosión. Pero cuando la cárcava ha erosionado, tiene una forma de B y pues se forman taludes, laderas que pudieran ir creciendo. Depende de la profundidad de esta erosión. Pero pues gran parte de esto ocurre por la erosión superficial y comienza de esa manera. También hemos dicho que las raíces pueden servir como anclas que unan diferentes estratos, diferentes capas. Planteábamos esta idea de la estratigrafía y vemos que, bueno, depende hacia dónde esté la estratigrafía. Aquí parece una calicia. Esto se mueve para acá, por lo tanto, este lugar es correcto. Esta está medianamente horizontal, por lo tanto, podría ser también muy favorable, no tanto como acá, pero podría aceptarse. Y acá es todo lo contrario. Aquí prácticamente lo que tenemos son anticlinales. Tenemos un anticlinal erosionado, aquí lo vemos. Aquí está el anticlinal. Aquí viene la otra capa, una caliza, al parecer, del anticlinal. Aquí se ve que le falta. Y aquí también, bueno, pues vemos la otra parte del anticlinal. Entonces vemos un anticlinal sumamente erosionado. Ya aquí le falta una parte. Y por otro lado, bueno, pues con una carga encima. Porque aquí lo que observamos también muy claramente es que se erosionó el anticlinal. Y después de erosionarse el anticlinal, se depositaron otros materiales medianamente horizontales. Pero entonces este flanco del anticlinal, su echado está hacia la casita y además tiene una sobrecarga, un peso encima, que seguramente sirve para empujar con mayor facilidad. Por lo tanto, de todos los lugares, el peor de todo es el de la derecha. También mencionamos que si se hiciera un corte, en este caso, pues la estabilidad sigue siendo muy parecida. Esta casita de aquí tal vez se pudiera mover con estos estratos, porque no solamente es el problema lateral. El piso también podría sufrir movimientos, estos movimientos laterales del suelo, siempre y cuando haya capas blandas. Si hay una capa blanda aquí, estos movimientos de expansión lateral pueden ocurrir incluso casi horizontalmente. Por otro lado, bueno, este de acá mejoró, porque al cortar aquí lo que hicimos fue quitar los bloques que estaban un poco más inclinados. Entonces quedó más favorable. Aquí ganamos en estabilidad. Aquí quedó prácticamente lo mismo para esta casa. Aquí ganamos un poco de estabilidad. Y acá el corte es terrible porque le quitamos parte de lo que sostenía este material. Observen acá. Este pedazo de aquí de algún modo está sosteniendo el material para que no se mueva, no se deslice. Entonces cuando lo quitamos, ya me moví para el otro lado. Aquí cuando lo quitamos, le quitamos lo que lo estaba deteniendo. Por lo tanto, incrementamos la inestabilidad de esta cuña. Esta cuña completa se vuelve más inestable con este corte. Entonces siempre hay que vigilar, tratar de observar estos detalles. Y bueno, hay procesos que amplifican la carga y los cortes amplifican la inestabilidad de una ladera. Vamos a ver un... Moisés, tenías un comentario. Sí, profe. Es que he notado que este corte que usted menciona al final, en la parte inferior derecha, es lo que por lo regular surge cuando están haciendo carreteras o cuando se hicieron carreteras. Entonces quitaron esa parte de la base y por eso es que hay muchos deslizamientos y por ende, cuando hay una gran cantidad de humedad, se deslaban esas laderas y quedan cubiertas las carreteras. Cuando se hace una carretera existe un conflicto entre el trazo, que el trazo cuando son autopistas se quiere que sea recto. ¿Por qué? Porque mientras más recto mayor es la velocidad. Las autopistas pues son más anchas. Otro aspecto muy importante del trazo de la carretera es cuántos cortes vamos a hacer. Es decir, mientras más material tienes que cortar, mientras más túneles tienes que hacer, mientras más cara es la autopista. Entonces siempre va a haber una lucha entre la postura de los geotecnicos y de los geólogos y la de el que hace el diseño de la vialidad y el que hace el cálculo de los costos de construcción. Entonces son conflictos que se tienen que resolver, por supuesto, y que habitualmente no son resueltos de la mejor manera. Y por eso lo vemos en las carreteras. De hecho, ya el hacer un corte puede ser que en algunos casos no mejore nada. En algunos pocos, tal vez, mejore la estabilidad. Y en la mayoría, efectivamente, se va a generar un impacto negativo. Y bueno, se tiene que crear una cosa que se llama trauterapia de macizos rocosos. Este caso es muy singular porque además ven, aquí hay una superficie de falla. Es decir, hay una discontinuidad aquí que ya existe. Entonces esta discontinuidad, más el peso, más la inclinación hacia donde están los estratos, pues pone todo en contra de la estabilidad de ese talud. Incluso este mismo talud, si se hiciera este corte, este mismo material, cuando caiga, pues le va a quitar estabilidad hasta acá arriba. Entonces hay que verlo con cuidado. Lo que está claro aquí es que, bueno, en la medida en la que entendemos que hay un anticlinal, les aseguro que la primera vez que lo vieron ni se imaginaron que había un anticlinal erosionado, y luego con un depósito, y luego ese depósito también se volvió a erosionar, y se formó aquí un río. Entonces, bueno, entender, entender todo esto nos ayuda no solamente a hablar el rocañol y entenderlo con más claridad, sino identificar los factores que van en contra de la estabilidad. Vamos a escuchar una plática, es un poco larga, pero me parece importante que la escuchemos completa, del CENAPRED, de la especialista MUNIVE. Entonces vamos a escucharlo y continuamos revisando el material. Muchas gracias, buenos días, espero se encuentren muy bien. Como pueden ver de manera remota, también va a ser esta presentación. Sin más preámbulos, voy a compartir. Y vamos a empezar con el tema de inicio sobre inestabilidad de ladera. Bueno, ese es el temario o el índice, entonces vamos a hablar muy general sobre la geología externa. Ya pudieron ver en las pláticas anteriores cuál es la geología interna. Aquí vamos a hablar ya más superficialmente, qué es la inestabilidad de laderas como tal, los factores que la detonan o que la acondicionan, y un poco relacionado cómo se trataría la inestabilidad dentro de la gestión integral del riesgo. Entonces, bueno, como les mencionaba, la geología externa lo que nos va a decir ya es cómo se constituye o cómo se forma esa superficie de la tierra, ¿no? Y entonces va a estar condicionada, como pueden ver en el video, por la erosión, la meteorización, la sedimentación, las interacciones. Con el clima, que ese es uno de los primeros factores que vamos a tener, y pues eso va a condicionar qué condiciones va a tener lo que nos interesa, que es el suelo. Esto también, pues bueno, va a constituir relieves diferentes. No van a ser las mismas zonas en climas tropicales que en climas desérticos, ¿no? Y bueno, como inicio, lo que vamos a tener en este basamento, pues es la roca madre. Es de dónde va a salir ese suelo y cómo va a estar constituido ese suelo, ¿no? El segundo paso, pues bueno, con el tiempo, esa roca madre va a empezar a erosionarse, va a empezar a segregarse, se va a transportar. Y finalmente, lo que nos va a dar paso es al suelo, que además de tener componentes minerales propios de la roca de origen, pues también lo que vamos a tener ya es la vegetación, animales, y esta interacción que también tienen estas especies, pues también va a ir condicionando y erosionando ese suelo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos dentro del suelo? Dentro del suelo vamos a tener también una granulometría, es decir, las partículas más pequeñas que va a contener esta capa superficial. Entonces, en este zoom, como pueden ver en la frente de la quinta roca, lo que tenemos es cómo está constituida esa capita superficial, ¿no? Que no solo están las partículas, ya sea que serían las de intermedio, y los limos, que son partículas mucho más pequeñitas, también lo que tenemos aquí son espacios que van a estar ocupados ya sea por aire, como tal, que sería la fase gaseosa, o sea, poros vacíos, o vamos a tener una fase líquida o poros con agua. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque no solo tenemos vegetación y roca, también tenemos agua, y esta agua va a condicionar mucho la inestabilidad de la vera. Lo que también vamos a tener, además de este zoom, es, pues, vamos a tener clastos o formaciones que ya se por transporte llegaron a una zona y se quedó la roca, o una parte de esa roca, y también vamos a tener detritos. Los detritos ya va a ser una mezcla entre arcillas, arenas, limos, y pedacitos de roca no consolidados. Los detritos quiere decir que es un suelo no consolidado, esto quiere decir que no está mayormente en partículas de arena que vivimos, sino hay diferentes tamaños, ¿no? Vamos a continuar. Y, bueno, esto es lo que va a formar nuestras laderas o taludes. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque cada ladera y cada talud va a ser diferente. Independientemente de dónde se encuentre, sus características van a ser en el que se encuentran. Entonces, bueno, ya iniciando, ¿qué es la inestabilidad de laderas? Pues tenemos que es cuando se pierde el equilibrio o la saladera, y lo que va a hacer es separarse en un plano de fricción, deslizándose hacia abajo por gravedad. Entonces, tenemos que una condición estable sería que hay una buena fricción, hay una buena fuerza, el peso no es excesivo, está estable, y tenemos sedimentos secos. Entonces, ¿qué va a suceder si yo a esta pendiente o a esta luz le aumento la inclinación? Entonces, va a perder fricción, va a perder fuerza, no hay estabilidad y sed. Otro factor que también es importante es el peso. Y este peso, ya sea por una estructura o por alguna construcción, naturalmente quien le va a aumentar el peso a nuestra ladera es el agua. Y entonces, si tenemos un cambio en el contenido de agua dentro del suelo, ya sea por lluvia o por alguna fuga de agua o alguna otra fuente de agua, lo que vamos a tener es igual, menor fricción, menor fuerza y mayor peso. Entonces, esto va a favorecer más a que se da por gravedad y entonces comience una inestabilidad. Les voy a hablar rápidamente de cuáles son los componentes que siempre vamos a tener en una inestabilidad de ladera o en una ladera, ¿no? Entonces, inicialmente, pues bueno, nos paramos frente al deslizamiento o frente al apéndice y lo que vamos a tener es la corona, ¿no? Que es donde está el rompimiento inicial de esta inestabilidad. En esta foto pueden ver aquí la corona y, bueno, pues el deslizamiento que se llevó aquí a una casa. Vamos a tener también un cuerpo principal que va a ser la zona donde generalmente van a estar los hundimientos y la mayor parte de los agrietamientos. Vamos a tener un escarpe principal. Dentro del cuerpo puede haber otros escarpes. Entonces, serían escarpes secundarios y, bueno, también vamos a tener agrietamientos verticales, horizontales y estos, pues también pueden continuar con el movimiento ladero. Aquí les muestro un ejemplo del deslizamiento de la carretera Tijuana-Encenada. Y finalmente, ah, bueno, les muestro aquí unos agrietamientos. Finalmente, pues vamos a tener donde se va a depositar esa masa y a eso se le conoce como el pie o punta y lo que va a, todo ese material se le va a conocer como la zona de acumulación. Es importante tener en cuenta que la punta o pie, pues va a variar dependiendo los tipos. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que la ley general establece la importancia de estudiar los fenómenos geológicos y en específico la inestabilidad de ladera, pues porque lo considera un agente perturbador, directo, que puede causar muchísimo daño a la sociedad y pone en riesgo su integridad y la vida como la conocemos. Dentro de la ley general hay tres clasificaciones. Se las puse nada más aquí así, porque esto es lo que considera la ley, ¿no? Pero en realidad podría uno tomar una ortología diferente o un autor diferente y puede encontrar muchas otras categorías. No quiere decir que esto nos limita a poder entender los procesos, no. Bueno, dependiendo el autor y dependiendo la literatura que se escoja, pues los tipos de inestabilidad que va a tener. Generalmente se clasifican por su velocidad, por su contenido de agua, por el contenido del material. Entonces, lo que voy a tratar ahorita es de hacerles un resumen de cómo cada una de estas inestabilidades está constituida. En el pie de la presentación les dejo algunas de las fuentes consultadas para que ustedes también se den cuenta, porque no es solo la ley quien dice que están en estas clasificaciones. Nuestra primera clasificación serían los caídos y derrumbes de roca. Comunadamente ya los han visto porque todo el mundo ha pasado por una carretera, pues son abruptos. Es un desprendimiento o un vuelco o un dos de roca o clasos, o sea, pedacitos de roca. Estos, pues bueno, suceden básicamente en pendientes muy inclinadas, como las que podemos ver aquí. Este es un rango, este es un rango muy deficiente. Puede ser en acantilados o, como les mencionaba, cortes carreteros. Les decía, los bloques incluso pueden irse rodando y aunque son, el bloque tiene una pendiente favorable, pues va a rodar hasta donde encuentre cierta estabilidad y ya no pueda seguirse moviendo. Los caídos y derrumbes, pues están compuestos básicamente o mayormente por roca, ¿no? Como les he mencionado, pueden ser de lento a moderado, pero pues también puede ser rápido dependiendo la pendiente. Estos, por lo regular, no causan daños muy grandes. Pero bueno, nosotros en nuestro país, pues tenemos muchos problemas y afectaciones, sobre todo en carreteras. Entonces, esta clasificación, en nuestro caso, es muy importante porque sí la tenemos mayormente en nuestras carreteras del país. La siguiente, los deslizamientos, y estos, bueno, están, digamos, un poco más mezclados. Pueden tener partículas pequeñas de roca o puede decir luego suelo, depende de las características del lugar, como les decía. Están determinadas por una masa estable, o sea, digamos, desliza, y una remanente, que es la que se va a deslizar y depositar. Entonces, presenta una o varias fallas, superficies de falla, perdón. Esto quiere decir, como les mostraba, que hay diferentes escarpes. Cada escarpe es una superficie de falla diferente. Y bueno, pues estos dados por cambios estacionales, los niveles de agua, cargas o descargas sobre la ladera. Y bueno, aquí les voy a mostrar uno de los movimientos o de inestabilidad de ladera que también tenemos, que no están propiamente en la ley, pero que es importante tenerlos en cuenta, que es la reptación o el desplazamiento lateral. Este es un movimiento mayormente de suelo, que es extremadamente lento y puede estar muy condicionado a la temperatura del lugar. Ya sé que un día hizo muchísimo calor y de momento empieza a enfriar y esto puede hacer que el suelo o se dilate o se contraiga. Y entonces esto puede ir generando movimientos que a lo mejor no son perceptibles hasta que ya tienen mucho tiempo y ya generaron algún daño. Casos como estos recientes, está un caso en Oaxaca y otro en Chiapas, que la verdad ya no estoy tan segura de que haya sido una reptación, sino más bien creo que ya fue un deslizamiento. El siguiente serían, bueno, pues los deslizamientos propiamente, como les mencionaba, la ley no lo marca así, pero existen diferentes clasificaciones de deslizamiento. Los tipos más comunes o que más se utilizan son los rotacionales y esto quiere decir que van a tener una forma como de cuchara, ¿no? Como si cortáramos el helado, van a ser un poco como redondeados, vamos a tener los traslacionales, que son un poco más como la descripción de los deslizamientos clásicos, ¿no? Una parte estable y otra parte que desliza. Entonces deja un plano de fallo un poco más sin curvaturas, ¿no? Más recto. Entonces, estos, pues bueno, pueden ser muy rápidos o rápidos. En el caso de que sean detectados a tiempo, pues es muy probable poder tomar alguna acción, incluso evacuar a las personas. Van a ser mayormente detonados por factores externos. Aunque, pues bueno, también puede ser algún acomodo de la tierra o algún cambio de temperatura o de agua también puede provocar. Y finalmente, pues están los costos. Esta categoría generalmente me gusta mucho porque implica muchísimos más factores, ¿no? Entonces, bueno, los flujos son considerados la inestabilidad más peligrosa. No solo porque puede abarcar grandes cantidades de kilómetros. Y, pues, te lleva todo a su paso, sino porque implica tener un conocimiento de qué factores pueden incidir en esta inestabilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esta inestabilidad de plano es imposible ya detenerla. No va a detenerse hasta que la pendiente o el sitio deje de estar muy inclinado. Y entonces, lo que va a suceder ladera bajo es que una vez que ya no hay más pendiente, el agua y los, los, sí, las partidas o lo que se haya llevado a su paso se va a extender por toda la zona, ¿no? Entonces, esto además provoca unas circunstancias. En estos casos, pues, bueno, tenemos uno en Chiapas. Un caso muy extremo, podemos decir, fue el de Mesón Viejo en el 2010. Y, como podrán ver, pues, todo eso estaba cubierto de árboles que, pues, ya no está. En esta inestabilidad también es importante ser forestales o provocados. Si tenemos un incendio y posteriormente es la temporada de lluvia o particular fuerte, es muy probable que en esa zona, además de pendiente, se vaya a producir un flujo. Los flujos, pues, bueno, van a estar combinados. En realidad no, no son solo suelos. Esta, esta inestabilidad es particularmente, tiene mayormente agua, pero, pues, va a arrastrar con todo lo que se encuentre a su paso. Ejemplos de esto, como ya lo vimos también anteriormente, de volcán y lluvias fuertes, ¿no? Están las avalanchas o aludes que encontré registros en México hasta ahorita de avalanchas, porque en realidad no tenemos zonas con tanta nieve, pero estos ocurren básicamente en nieve. Y, pues, bueno, los flujos de escombros, que estos son más conocidos, la imagen que se puede ver ahí es de Veracruz. Y, como les decía, estos son extremadamente rápidos, muy rápidos. Estos no se pueden detener de ninguna manera o tener la posibilidad, como con los deslizamientos, ¿no? Empiezo a ver indicios, empiezo a oír ruidos ladera arriba, entonces puedo quizá tomar alguna medida, ¿no? Que con estos, una vez que empiezan, ya no hay cómo detenerlos. Una categoría también especial que quiero mencionarles aquí es los complejos, que es una mezcla de varias inestabilidades. Puede ser, como el caso más famoso que tenemos en Papintana, ¿no? En Guerrero. Empezó como un deslizamiento, pero había tanta agua porque ya había llovido consecutivamente muchos días, y lo que produjo después fue un flujo, que fue lo que terminó dañando mayor parte a la comunidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que puede iniciar como un caído incluso, o un deslizamiento que quizá no se vea tan peligroso, pero dependiendo de las condiciones externas, pues también puede convertirse en otra inestabilidad, que sea incluso más mortífera, ¿no? La inestabilidad compleja, pues es lo que más causa daños. Y bueno, vamos a entrar ya a cuáles serían los factores que van a determinar o condicionar esta inestabilidad, ¿no? Es muy importante tener en cuenta aquí que los factores condicionantes internos o intrínsecos van a ser la principal causa de nuestras inestabilidades. Entonces, para eso vamos a tener varias categorías que es bueno que las contemplen una vez que vayan a ver un deslizamiento. Está la pendiente, 100%, como ya les había dicho, la vegetación o la vegetación. El suelo, qué tipo de suelo, en qué ladera se encuentra, si está muy erosionado, si está muy lluvia. El agua, el agua, pues como les decía, está dentro del suelo, ¿no? Es parte de la conformación del suelo. Y esto quiere decir que tengo que estar al pendiente de cuántos días ha llovido, si hay una fuga de agua. Cuestiones de las formas técnicas, el nivel freático, dónde se encuentran los niveles de agua dentro de mi ladera. Es importante contemplarlo para saber qué tan saturado o no está nuestro suelo. Las características geológicas, por supuesto, qué tipo de roca, si hay alguna falla geológica dentro de esa zona donde estoy haciendo mi estudio. Y las cuestiones estructurales que tienen que ver con estas fallas, si hay discontinuidades, hacia dónde están las discontinuidades, si hay cambios de litología bruscos. Esto va a ser muy importante porque de esta manera vamos a poder determinar hacia dónde se puede ir incluso el deslizamiento o el caído. O si hay muchas fracturas ya dentro de esa pendiente o dentro de ese acantilado. Entonces, poder determinar qué bloques o no podemos tirar incluso para evitar que caigan o que rueden. Es muy importante este factor, ¿por qué? Porque aquí es donde está la reducción de la resistencia de nuestra ladera. Entonces, la pérdida de esa condición va a determinar la calidad de ese suelo o de ese talud o de esa ladera. Este también es importante, ¿por qué? Porque los factores condicionantes nos van a determinar la susceptibilidad de nuestras laderas o pendientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la susceptibilidad es la propiedad del terreno para indicar si es favorable o desfavorable el estado en el que se encuentra. Es decir, como la sensibilidad de esa ladera. Si es muy sensible al agua, entonces cada vez que llueve voy a tener problemas. Entonces, una vez que ya determinamos uno o varios de condicionantes, podemos nosotros generar un mapa de susceptibilidad que va a ser el análisis de estos factores, cómo son propensos a la inestabilidad o no. Y eso, bueno, depende de cada zona y depende de cada inestabilidad. No voy a considerar los mismos factores para deslizamientos que para rocas, ¿no? O caídos o derrumbes. No va a ser igual. Entonces, aquí es muy importante, por eso, considerar los factores que les muestro de colores. Lo siguiente que vamos a tener son los factores desincadenantes externos o detonantes. Estos son importantes porque son los que incrementan o aumentan qué tan potente o qué tan peligroso puede ser una inestabilidad. Son fuerzas actuantes. Es decir, son factores de afuera que van a influir en esa zona o en este talón. Y esto lo que nos va a dar son el peligro, ¿no? O los peligros. A estos factores son a los que realmente se les asocia el peligro. Entonces, una vez que yo tomé mis consideraciones para hacer la susceptibilidad, lo siguiente que tengo que hacer es un mapa de peligro. ¿Por qué? Porque aquí voy a poder realmente determinar el valor de la probabilidad para que ocurra esa inestabilidad. Perse, la ladera puede mantenerse estable mucho tiempo. Pero si a esa zona ya le cambié el uso de suelo, ya me llovió, ya talé los árboles, hice un edificio y no consideré ciertas cosas, eso es lo que va a incrementar el peligro. Entonces, la susceptibilidad me va a decir qué es lo que puede pasar, cómo está, qué tiene. Y el peligro lo que me va a decir es incluso cuándo ocurren estos fenómenos y yo de estar mejor preparado. ¿Por qué? Porque el mapa de peligro también nos va a dar los periodos de retorno. ¿Los periodos de retorno para qué? ¿Para lluvias? ¿Para sismos? En dado caso que los incendios sean muy constantes o sea una zona donde los incendios forestales naturalmente se producen, pues entonces considerar cada cuándo se presentan y entonces poder hacer bien mi mapa de peligro. Los mapas de peligro tienen que ser legibles para cualquier persona. Sí llevan un alto contenido científico-técnico, pero tienen que ser entendibles para cualquier persona. ¿Por qué? Porque solo de esta manera vamos a tener la manera de planificar, mitigar y explicarle a la gente qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y en qué zona de peligro me encuentro. O sea, la gente que generalmente vive en zonas de bajo peligro, inestabilidad, a veces hasta puede decir, ay, pues si estoy en bajo, no me importa. No, sí importa. El hecho de que estés en bajo nos significa que la de arriba, que sí tiene un peligro alto, no pueda ocurrir un flujo, ¿no? A lo mejor está marcando allí que es zona de deslizamiento, pero que te dice así que en algún momento este deslizamiento se convierte en flujo. Por eso son importantes los mapas de peligro. Y, bueno, vamos a tener cuatro tipos en específico de detonantes, ¿no? La sismicidad, el vulcanismo, como ya lo vimos, los fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, lluvias, tormentas puntuales, eventos extremos, y obviamente, pues, son los que más nos importan a nosotros porque son los que más afectan al país, como se puede ver en la imagen, ¿no? Estos son, incluso en un periodo determinado, en zonas muy específicas. Y, finalmente, pues vamos a tener la que me parece a mí la más importante de los factores, pues los antropológicos o los humanos. ¿Por qué? Pues porque nosotros a veces, sin considerar ciertas características condicionantes, hacemos acciones, construimos, cambiamos el uso de suelo, y esto, pues, puede preservar o acelerar los procesos bien estabilidos. Les voy a mostrar unas imágenes rápido. Este es un caso en Oaxaca, del sismo de este año, después de que nos ocurrió un caído o derrumbe de rocas sobre las carreteras, la imagen del volcán de Colima, que es de donde más tenemos información sobre los lagares. Un caso muy conocido por fenómeno hidrometeorológico, y un caso muy particular de Puebla, en el que, como se puede ver, si se alcanza a ver, aquí está el deslizamiento, pero también podemos ver que había una combinación de usos de suelo, ¿no? Agricultura, listo las casitas, y probablemente estas casitas no tenían un buen trenaje, entonces eso ya le puso una carga de agua extra a esa ladera, no hay, a lo mejor arriba, una medida de mitigación para impedir que se infiltre el agua, muchas condiciones que nosotros generamos y nos ponemos en riesgo. Bueno, les voy a hablar rápido de los indicativos o algunos de los síntomas que puede haber previos a una inestabilidad. Tenemos agrietamientos, agrietamientos en la vivienda, ya sea en paredes, en ventanas, puertas que no cierran, ventanas que se descuadran, inclinaciones en postes o árboles, les voy a ir pasando las imágenes, escurrimientos, con los escurrimientos me refiero a, puede haber zonas o, sí, en la parte sobre la ladera que empieza a haber agua, ¿no? Nunca había agua y de momento hay charquitos o empiezan a caer como reachuelitos, ¿no? Propiamente puede ser por lluvia, ¿no? La lluvia dejó un exceso de agua. Pero a veces no, a veces aparecen de la nada y no nos percatamos, ¿no? A veces lo que también puede pasar es que alrededor de estos como charquitos sobre la ladera empiezan a generar vegetación que no había, ¿no? Esto nos está indicando que hay mayor agua. O sea, hay que tener cuidado. Un ejemplo en Chiapas, lo que les decía de las ventanas y las grietas sobre las paredes, esto puede ser pues ya sea que se esté moviendo y entonces se está llevando la casita sobre la ladera, las inclinaciones de postes, árboles, también es muy importante tener en cuenta y lo que vamos a tener también puede ser escalonamientos o hundimientos. Estos escalonamientos pueden ser en el cuerpo de la ladera o sobre donde se está formando la corona del deslizamiento y entonces lo que nos está indicando es que se está moviendo y que quizás sea un buen momento para tomar alguna decisión si es que hay pues casos sobre la corona o sobre la ladera. Por último, les quiero comentar la inestabilidad de laderas y la gestión integral del riesgo. Ahí le paramos. Esos ya son otros temas que son más de carácter técnico. Menos técnico, Vallejo nos plantea este tipo como de forma de caracterizar los eventos y nos habla de dos grandes dimensiones. Uno de ellos tiene que ver con la velocidad del movimiento, el movimiento muy lento como el grip, la reptación, reptación de suelo, reptación de talud, deslizamientos rocosos van aumentando en velocidad, van desde muy lentos a ellos, desde muy lentos medianamente hasta muy rápidos como la caída de rocas, ¿no? Y van desde lo muy seco hasta lo muy húmedo y bueno, este, los primeros que se dan en condiciones de menor humedad son los deslizamientos rocosos de rubios de barro o de arcillas y luego ya vienen los flujos. Entonces, observan ustedes cómo el impacto de la humedad va incrementándose hasta que pues tienes tú ya los flujos de tierra, de arcilla, de lodo y prácticamente llegas a los ríos, ¿no? Entonces, es importante mencionar únicamente aquí con este ejemplo de que pueden llamar de diferente manera, no obstante que el cambio de los nombres no implica un cambio en el proceso, por eso es importante que ustedes comprendan el proceso más allá de todos los nombres. Y bueno, aquí vemos estas categorías, ¿no? Deslizamientos rotacionales, ya los hemos suelos estratificados y entonces tienen esta forma curva la superficie de falla es curva y también puede ocurrir en suelos residuales, aquí vemos que hay un tipo de roca madre y bueno, en la parte de suelo se puede generar esto y aquí vemos esta escarpe, la superficie de falla y vemos una segunda superficie de falla aquí también, acá también lo vemos, son varias, parecieran grietas, fallas normales, perdón, entonces vemos este grupo de fallas normales, vemos como los estratos se cortaron y aquí vemos que también puede ocurrir en rocas macizas, es una roca ígnea tal vez y en rocas de tipo macizo también puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Los deslizamientos traslacionales tienen la característica de la superficie es plana, entonces podemos tener los ensuelos o en rocas también se llegan a dar, particularmente cuando hay una superficie menos competente, pueden ser lutitas, ya hablamos esto de las lutitas, la lutita es una roca de arcilla o pueden ser en forma de cuña, también aquí vemos dos superficies de plana, dos planos de superficie, dos planos de falla, perdón, aquí vemos un solo plano, aquí vemos un plano, aquí vemos también un plano y aquí puede ocurrir que haya dos planos, y estos en cuñas llegan a ocurrir en las rocas, y luego vemos los flujos, hay una mayor cantidad de humedad en el suelo y vemos este, ahí es movimiento de suelos, los flujos de rubios y los bloques rocosos, aquí la diferencia puede ser la granulometría e incluso las condiciones atmosféricas, vemos desprendimientos, estos son muy interesantes de ver, ocurre socavación, observa, aquí tienes una capa de calizas y abajo hay otro material y el material se va erosionando y entonces lo que ocurre es que quedan estas piezas volando hasta que llegan a caer, aquí lo vemos igual, entonces este es un material que se erosiona con mayor facilidad, acá lo vemos también en suelos, como hay capas que se van erosionando con más y van cayendo bloques, entonces cuando vemos estos como balcones, le llaman cantilíber los ingenieros, pero cuando vemos esta especie de balcones habitualmente estos materiales resisten más la erosión y el intemperismo, pero pues se va abriendo los materiales aquí o pueden rodar colina abajo, los desprendimientos, los vuelcos, bueno, pues hemos visto materiales como las columnas, los prigmas que pueden tener estos vuelcos, también ocurre en suelos, hay suelos muy parecidos a las tobas, son estos materiales producto del intemperismo de los materiales volcánicos, este tepetate como los columnares, entonces podemos ver alrededor del Valle de México estos comportamientos y hay algunos que son ignimbritas producto de lares y de avalanchas ardientes que al enfriarse pues toman estas formas columnares y con el tiempo pueden caer de esta manera, son vuelos. Tenemos avalanchas, avalanchas, aquí lo vemos en forma de V, si se dan cuenta que hay una superficie en V y aquí más de carácter frontal y los deslizamientos laterales están habitualmente definidos por una superficie muy plana, muy blanda, entonces estar horizontal, o sea, se dan cuenta que casi no hay inclinación, no obstante si llegan a tener movimientos con estos pequeños desplazamientos, son muy raros los laterales así horizontales. Bueno, aquí vemos, ya lo habíamos visto la vez pasada, caídos, derrumbes, vuelcos, este material particularmente rueda a gran velocidad, vemos columnas, materiales columnares, prismas basálticos y llegan a caer dentro del agua, cuando están en las ovillas del mar, aquí vemos deslizamientos rotacionales, lo hemos visto varias veces, hay un escarpe principal, hay escarpes secundarios, aquí tenemos el cuerpo principal, aquí se forma un sinclinal y luego un anticlinal, un U y una A, entonces habitualmente cuando encontremos eso, podremos notar que tiene esa forma circulares, cuando vemos laderas, cuando vemos imágenes y son viejos, ¿por qué es importante esto? Porque la maestra Munibe también lo platicaba, cuando llueve, aquí se puede estar acumulando agua y esto puede transformarse en gotita que se satura, se satura, se satura, porque está fracturado y por lo tanto por aquí el agua se puede meter con gran facilidad con estas grietas, grietas de tensión y que pudiera venirse acumulando, acumulando, acumulando hasta que pasa de ser un deslizamiento a un flujo, el deslizamiento es un poco más lento habitualmente que el flujo, el deslizamiento a veces te puede avisar, te puedes dar cuenta de que algo está ocurriendo precisamente porque se empiezan a generar las fracturas, las grietas de tensión en la parte de arriba y estos pequeños escalones, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta antes de que se vuelva catastrófico. Veamos diferentes ejemplos de cómo se comporta esto. Entonces, en primer lugar, si le agregamos agua, observen cómo se llena de agua acá abajo hasta que el agua lubrica la superficie ya previamente fracturada y el material desliza para arriba. Entonces, puede ser que ya se haya dado un pequeño movimiento y posteriormente puede repetir. Vamos a verlo de nuevo. Entonces, ya ahí vemos una superficie de falla, pero cuando le agregas el agua, el agua sirve, separa la superficie de falla y hace que gire. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Entonces, el agua, además de incrementar el peso, también tiene un efecto en la superficie de falla, en la superficie ya fallada. Veamos qué se puede hacer. Observen lo que hay aquí, un dren. Entonces, si tú aquí colocas drenes, esto ya falló, y colocas drenes, el material fluye y no alcanza a generar una presión tan alta que empuje la inestabilidad. Entonces, los drenes, los lloraderos, unos tubitos que el agua fluya, hacen que llueva y entonces el agua la puedes drenar, la puedes sacar de aquí y bueno, esa es una técnica que se utiliza para estabilizar también los taludes, es decir, no permitir que el talud acumule más agua, sobre todo en condiciones extremas de lluvia, y vemos que finalmente el dren logró que no se presentara el movimiento. Vamos a ver otro más. Otra alternativa es colocar un contrapeso, es decir, si tú colocas un peso aquí, este peso lo puedes colocar con un muro de gadones, lo puedes colocar con tierra, puedes utilizar también tierra aquí, un terraplén, se llaman bermas, entonces puedes hacer ese tipo de técnicas y veamos qué ocurre. También se calculan, por supuesto, no es de cualquier tamaño. Agregan el agua, el agua sube y seguramente va a llorar por la superficie, miren cómo está llorando aquí, aquí. Ahorita lo repetimos, pero en ocasiones está lloviendo, está entrando el agua y vemos cómo llueve y cómo sale por las superficies de falla o se va filtrando el agua, véanlo de nuevo, observen este punto aquí cómo empieza a llorar la ladera. Entonces, cuando tiene mucha agua, de repente empieza a fluir y el peso, el contrapeso de esa verma o ese contrapeso que le pusieron ahí evitó que se moviera. Aquí está un ejemplo, tienes una ladera que está inestable, le puedes meter muros de gavión o un muro de concreto, es otra cosa, ahorita lo vamos a platicar, cómo hay unas cosas que les puedes clavar aquí y pueden poner también. este es el otro caso, yo coloco, en este caso escogieron una pluma, un bolígrafo, pero yo coloco aquí ataguías, así se les llama a estos, es como un muro, pero es un muro que está clavado al fondo de la roca o del suelo. Entonces, puedo meter esta clase de muros que no funcionan por gravedad, las otras funcionaban por su propio peso, o sea, las tuercas funcionaban por su propio peso, aquí funciona porque está clavado hacia abajo, es decir, está hincado hacia abajo, entonces, este hincado acá abajo, pues ayuda a detener la inestabilidad. ¿Cuándo se hacen estas obras? Pues en época de sequía, por supuesto, cuando estamos en época de estiaje, más que de sequía, perdón, en época de estiaje, se pueden hacer estas obras. Entonces, vamos a ver otro caso. Aquí vemos, ¿no? Aquí está la ladera, aquí nos dicen que es esta atigrafía, hay un suelo residual, acá está, seguramente, acá hablan de una lutita, es decir, es una capa de material sumamente inestable, porque la lutita cuando le agregas agua también va perdiendo resistencia. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es unos bloques, esto podría ser un muro de gavión, sí, aquí lo plantean como muros de gavión, ¿qué es el muro de gavión? Es como una jaula llena de piedras, ¿no? Y le colocaron un relleno, este relleno tiene también, es un relleno arenoso particularmente y gravas, ¿para qué? Para que el agua cuando bajen las gotitas de aquí, en vez de acumularse, el agua fluye por acá y cae a un dren, aquí está el tubo, entonces, este dren que veíamos nosotros, este que ponen aquí, pues en realidad aquí lo ponen así como si saliera por delante, habitualmente se coloca el dren lateral o longitudinal, ¿no? Entonces, aquí hay un tubo lleno de agujeritos por la parte de arriba y tiene grava, entonces, cuando el agua llega aquí, en este punto, pues fluye por el dren, aunque dependiendo del material que le pongan de relleno, el gavión pues va por enfrente, entonces el gavión no deja que se acumule tanta agua. Aquí vemos en el caso de meter un muro, estos muros vienen hincados, si se dan cuenta están por debajo de la superficie, pues tiene una base y aquí están los tubos, aquí está el dren, otra vez, esto de aquí es un material de filtro, que es el material de filtro, arena o grava, le vas poniendo, conforme vas compactando este material, vas dejando aquí un espacio y cuando llega el agua, el agua llega aquí y fluye para acá y lo sacas por un dren, lo sacas por un tubo, le das una vuelta por acá y llega por este lado. También tiene lloraderos, lloraderos al tresbolillo le llaman, se ponen lloraderos y esto también es el filtro, todo esto es un filtro, este material es un filtro y en la superficie pues tiene una canaleta para que el agua que viene lloviendo por aquí pues no corra por enfrente sino que la sacas por aquí y luego como una especie de resbaladillas tienen sus nombres todo esto, entonces bueno y acá abajo pues vemos otro igual, ¿no? Observen cómo el tema del agua es tan importante para lograr esto, ¿no? entonces el subdrenaje que es todo el sistema para mantenerlo seco es muy importante, entonces hay un filtro aquí para que cuando lleguen las gotitas de agua por el suelo pues se encuentran el filtro y escurren por aquí y este filtro pues les digo no es más que arena o grava para que gotee por aquí el agua cae y aquí cae un tubito y con el tubo lo sacas, ¿no? Igual aquí todo lo que caiga en el relleno si llega a entrar materia, agua cae por aquí y lo sacas por el mismo tubito y en la parte superficial pues colocas estos drenes estas canaletas para que el agua no se encharque y lo pones también por acá abajo para deshacerte del agua. El agua es el tema importante a tratar cuando hablamos de estos de estas cosas. ¿Cuántas veces han visto ustedes muros que no tienen lloraderos? Pues ¿qué está ocurriendo acá? Se está acumulando el agua cuando se acumula el agua aumenta el peso aumenta la pierde resistencia y empieza a empujar más fuerte los muros y habitualmente caen los muros porque no tienen el sistema correcto de subdrenaje o los lloraderos como se les llama. Veamos, hay otras técnicas que podemos emplear. Una de ellas es un ancla. Lo que haces es perforas y te colocas acá donde está mejor el material más sólido. Perforas y bueno, pues vemos el efecto. viene la lluvia como Aguitzi, Aguitzi Araña y como esto tiene anclas el material le agregan más agua y pues simplemente no pasó nada porque se colocó un ancla que lo sostiene. ¿Ok? Entonces, hay varias formas de tratar este tipo de inestabilidades antes de que se conviertan en un flujo o que rueden por el agua lo más importante por supuesto si lo han notado todo el tiempo es el agua el agua el agua el agua este ahora en la actualidad los puentes vehiculares tienen lloraderos en algunas si todos todos tienen lloraderos y no es nuevo o sea esto estamos hablando de ingeniería geotécnica muy antigua siempre se utiliza esto el agua es canija y por lo tanto hay que saber cómo funciona y cómo se meten en las partículas del suelo y rompe meniscos capilares y todo lo que platicamos fue para que a ustedes les quede claro la importancia que tiene lidiar con el agua por un lado y poder poner otros elementos mecánicos que sostengan entonces lo ideal aquí es meter drenes para que el agua salga ya vimos que los drenes no son este tubito que sale por acá necesariamente que puede haber drenes acá o acá los puedes meter lloraderos perforas y esos lloraderos y por otro lado bueno pues puedes meter elementos mecánicos como anclas como gaviones como vermas que detengan la ladera entonces aquí vemos estas son calizas al parecer la simbología nos hace pensar que son calizas y bueno hay una superficie de falla ya la vieron y además de la superficie de falla observamos que la inclinación de las calizas es desfavorable es decir la estratigrafía es desfavorable a la estabilidad y entonces bueno pues nuevamente se pueden instalar en este caso son anclas ahorita vamos a ver cómo funcionan estas anclas hay anclas de punta estas funcionan de punta tienen aquí una punta una cabeza que detienen y hay otras que les llaman anclas de fricción y la de fricción lo único que hace es une todas las piezas las hace trabajar juntas en este caso dada las circunstancias dada la inclinación pues son anclajes permanentes de punta y habitualmente tienen que atravesar varios estratos para amarrar las piezas para hacerlas trabajar en equipo y entonces haces que todo esto se convierta casi en un muro de contención tienen la punta y habitualmente se coloca un muro una losa que lo que hace es que trabajen todos en conjunto es decir todas las anclas si por algún motivo una está siendo superada pues la otra le ayuda y la otra le ayuda entonces habitualmente son anclas que este que van unidas todas a partir de un muro y aquí vemos un ejemplo claro ahí están todas las anclas para mantener estable este talud es un talud que por motivos de no moverle más tierra lo hicieron muy vertical si se dan cuenta esto está muy vertical a veces lo puedes hacer así inclinadito pero por las circunstancias por el lugar lo hicieron vertical pero lo corrigieron con muchos este como se llama con anclas aquí lo que no se ve muy claro es donde están los lloraderos no los veo es posible que el subdrenaje esté por el otro lado y se lo lleven y lo saquen en algunos lugares el agua pero eso es muy importante ya dijimos que sacar el agua es un tema muy importante para que no se acumule no se aumente la humedad no se rompan los meniscos capilares no aumente el peso no pierda resistencia y no se caiga todo esto hay otros tipos de remoción los de los deslizamientos traslacionales que tienen una superficie de falla aquí la marga son calizas y abajo hay una marga que es más suave y que bueno se mueven los bloques en una superficie que no es curva sino que es plana pero aplica prácticamente las mismas metodologías ¿qué podemos hacer con esto? lo podemos anclar perforar para que quede aquí abajo le podemos meter drenaje subdrenaje hay muchas muchas técnicas o de plano por ejemplo una cosa como esta si es tan grave y tan delicada y la autopista es muy importante el ferrocarril esto dinamita y lo tiro todo me lo llevo entonces bueno depende lo ideal es si tú vas a hacer una carretera y ves esto dices por favor denle la vuelta vámonos por otro lado es incorrecto meternos por ahí o si nos metemos nos va a salir carísimo lograr estabilizar todo eso ¿no? veamos este otro aquí lo que observamos estas son tuercas me encantan estos ejemplos tan simples y aquí vemos que hay una superficie no es no es plana necesariamente semicurva lo que hacen es van levantando esto es como un pizarrón entonces conforme lo levantan aumenta la inclinación entonces vamos a ver qué hacen estos amigos japoneses particularmente le voy a bajar el volumen no creo que quieran traducirlo en este momento entonces por si hay algo que comentar entonces tenemos un talud es el material que simula el suelo un suelo granular no hay cuestión si se dan cuenta y es la la fricción que hay entre las partículas la que las va a mantener estables hasta cierta medida entonces vamos a ver qué es lo que hacen los colegas nipones van levantando va aumentando poco a poco la inclinación conforme lo levanten hay una casita que simula que hay una casita abajo de la ladera aquí lo que nos muestran es pues el comportamiento de la de la partícula en este caso repito es una tuerca esto se puede hacer con gran facilidad hay un talud está inclinado la tuerca tiene una fricción y esa fricción hace que se mantenga en su lugar y va aumentando hasta que llega un punto donde pues ya se pierde la estabilidad porque la fricción pues deja de ser suficiente y la fuerza motora se vuelve menor que se vuelve mayor perdón que la fuerza resistente aquí vemos lo mismo pero pues con un talud y se está planteando una superficie de falla conforme aumenta la inclinación que es lo mismo que van a hacer vemos como se empieza a inestabilizar primero los de arriba observen primero hasta que la base llega a un punto donde se rompe y se mueve todo el material ¿no? ahora esto se movió particularmente la parte superficial que es la que menos fricción mostró ahora este cuate le mete estas cintas es una simple cinta cintitas de de esas que como diurex si se dan cuenta aquí un detalle voy a detenerlo tantito las cintas no atraviesan no llegan hasta acá es decir les dije que había unos anclas de punta estás tratando de simular unas anclas hay anclas de punta que atraviesan y la punta queda en la roca firme y hay otras que son de fricción estas anclas de fricción lo que hacen es tratar de unir las diferentes partículas diaclasas bloques partículas del suelo es lo que pretenden hacer entonces estos no son de punta estos serían anclas está simulando un ancla de fricción entonces ya colocó sus anclas las anclas pues ya lo observamos no van así solitas sino que llevan también una una losa que las une y las hace trabajar en equipo entonces pues aquí el amigo le sigue colocando anclas y las anclas si se dan cuenta no llegan hasta la roca solamente las coloca sobre las tuercas por lo tanto cuando lo coloca sobre las tuercas nada más se denominan anclas de fricción cuando atraviesas a un estrato más resistente se llaman anclas de punta eso es por pura cultura general entonces vemos que empieza a levantar levanta levanta como que se tratan de acomodar empiezan a transferir parte de la carga hacia las anclas las anclas ahí se dan cuenta están un poco como se empiezan a deformar un poquito pero una vez que agarraron su carga pues ahí se mantuvieron ¿no? entonces este es un ejemplo de cómo en este tipo de materiales podemos usar anclas también ahora vamos a ver un segundo video me parece que aquí es donde entra el segundo video de Senapred espérame tantito ah no es este déjenme ver aquí donde me quedé este es el mismo no vámonos estos ya los habíamos visto los pasamos rápido este son modelos de arena deslizamientos traslacionales ¿no? los vemos nada más este va rápido ahí están las imágenes en Google Earth y entonces este tratamos de ver cómo se desplazó el material y aquí está el anticlinal y el sinclinal ¿no? veamos cómo se mueve es recto arriba es menos curvo la superficie es plana y vemos sinclinal y anticlinal ¿no? sinclinal una U y una A sinclinal zona de compresión y anticlinal acá ¿no? entonces cuando vemos esas cosas vemos un escarpe arriba vemos aquí el material ya no está y vemos un sinclinal anticlinal aquí está el sinclinal aquí está el anticlinal aquí está el material de depósito y aquí como que le falta algo ¿no? entonces aquí vimos cómo todo esto se deslizó traslacionalmente pues aquí está la distancia que se deslizó traslacionalmente y pues lo que podemos observar también que no es uno son muchos este y que también bueno pues vemos este fallas laterales entonces no es un movimiento único entonces vemos que ocurren muchos y que estos sitios por ejemplo aquí en el sinclinal se puede acumular agua después aquí vemos nuevamente es menos recto el escarpe es menos recto y vemos cómo se deslizó una distancia considerable aquí está el material aquí hay una U y aquí hay una A ¿no? sinclinal anticlinal vemos que es un poco menos recto pero sigue siendo muy parecido ¿no? aquí lo vemos desde el aire vemos estas formas es claro que hay unas zonas de compresión hay zonas de la zona que se deslizó y el material cómo van quedando entonces no es uno son muchos aquí vemos todo este material que se deslizó sinclinal anticlinal este ah bueno también un tema súper importante la vegetación chicas chicos este algo algo muy curioso es que como el material está fracturado pues llegan las semillitas y es más fácil que crezcan ahí entonces a veces vamos a encontrar si encuentran líneas de vegetación y dices todo está amarillo todo está seco pero es una línea verde eso te indica primero que el suelo es más suave y segundo que hay más agua entonces tengamos este a veces esas observaciones entonces aquí vemos como el material todo este bloque se desplazó aquí la escarpe el escarpe la zona que se deslizó el material el cuerpo y aquí vemos la U el sinclinal y el anticlinal vamos a terminar de ver esta entonces hay que tener cuidado en observar bueno allá abajo ya pusieron una carretera y pues todos felices y nadie había dado cuenta de que del número de de fallas que había habido aquí de deslizamientos ya previos vamos a ver un poco más rotacionales entonces aquí hay una comparación entre lo rotacional y lo traslacional si está avanzando sí vamos a hacer un poquito pacientes ¿no? entonces dijimos que el traslacional es superficie plana rotacional es curva ¿no? entonces por ahí se ve ya un escarpe ¿ya lo vieron? aquí hay un escarpe reconstruido bueno se mueve es rotacional vemos que se dan más fracturas este más más fallas de tensión y de todas maneras hay un cuerpo fracturado y se produce un anticlinal y un sinclinal aunque se ve un poquito menos aquí 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 está la U y aquí está la A entonces sinclinal anticlinal este hay mayor fractura de tensión en este caso ¿no? la forma no es en la parte de arriba en el otro se ve curva aquí se ve recta y bueno aquí ya cuando te pones a revisarlos a detalle pues puedes encontrar que hay muchos y que pues todos ellos tienen finalmente sinclinal anticlinal ¿no? aquí está el material depositado sinclinal anticlinal este las fracturas laterales el material queda aquí desagregado o sea es lanzado la superficie es plana también y aquí bueno esto es curvo las grietas longitudinales de tensión pues son como la característica también ¿no? entonces si tú lo ves en la parte de arriba está en forma curva y adicionalmente pues vamos a encontrar un poco más de fracturas longitudinales y transversales aquí no se ven pero a veces hay varias superficies en este caso no se dio tanto porque es arena pura arenita ¿no? entonces este en otros materiales pues aparecen escarpas este múltiples ¿no? sí ahí se ve como que no pasó nada aquí ¿no? lo plano se ve entonces cuando es traslacional la superficie queda menos dañada cuando es rotacional aquí se ve combinado entonces bueno aquí vemos fracturamiento transversal y bueno también tiene forma de cuña es decir bien lo decían hace rato los movimientos complejos llegan a ser pues más comunes ¿no? este lo habitual es que no ocurra de una manera tan tan directa ¿no? nuevamente vemos arriba curvo este fallas de tensión en el cuerpo no está tan plano este y bueno vemos sinclinal anticlinal y bueno aquí la punta quedó desagregada ¿no? es decir en la punta se reventó y salió desagregándose aquí veamos rápidamente este otro que teníamos también preparado entonces entonces nuevamente la importancia del lidar que a veces la vegetación nos cubre no nos deja ver lo que hay abajo entonces cuando haces un modelo del terreno un modelo digital del terreno puedes encontrar todo esto aquí no se ve con claridad es muy difícil encontrar qué ocurre por debajo de estos árboles ya cuando le quitas los árboles con un modelo digital pues te encuentras con que ahí abajo había pues una un movimiento o dos movimientos al parecer pueden ser dos rotacionales o un traslacional habría que verlo con más detalle pero bueno las herramientas del lidar son muy útiles para poder identificar ¿no? entonces aquí hablan de que es traslacional entonces ahí se ve cómo se desliza escarpe arriba aquí pues no fue tan traslacional aquí vemos efectivamente hay algunas fracturas porque este material aquí se atoró entonces aquí se detuvo el material y eso hizo que al detenerse aquí pues fracturó es decir no se movió todo recto entonces aquí también se ve que se detuvo y es muy probable que encuentren este algunas fracturas ¿no? ahí están las fracturas de tensión según esta imagen entonces bueno estos trabajos pues habitualmente los hacen personas que están mucho más este entrenados en identificar esas cosas tan delicadas ¿no? esto es el lidar ya lo habíamos platicado es un avión que va lanzando una señal de rada de perdón de de láser y escanea el territorio y entonces pues nos puede mostrar la superficie este y el terreno entonces con cierto software le podemos decir quítame todas las plantas y déjame nada más el terreno ¿por qué? porque el escáner entran los rayos algunas cuantos rayos entran y en los huequitos que hay entre los árboles y nos pueden mostrar el terreno también hablábamos de flujos flujos el creep habitualmente asociado a una capa este de material suave sobre una una capa dura esto es muy lento aquí vemos esto no es normal los árboles no crecen este así entonces este árbol conforme se fue moviendo iba a estar así pero el árbol se fue enderezando solito y aquí lo vemos este árboles así perpendiculares a la superficie no son normales los árboles crecen rectos así como está la línea azul así crecen los árboles pero entonces cuando los encuentras perpendiculares a la a la a la superficie pues eso te indica que seguramente hay un movimiento y esto va a ocurrir en postes en árboles son señales que nos pueden ayudar a reconocer y aquí nuevamente vemos como este material pues detuvo el flujo y lo deformó los flujos de lodo llegan a ser los más peligrosos de todos ya los dijimos y hace ratito la maestra Munibe nos decía que aquí primero hubo una falla rotacional y que después se fue acumulando acumulando hasta que el material fluyó y aquí vemos yo les decía que previamente había aquí un sinclinal anticlinal esta montañita que vemos aquí es muy probable que todo esto fuera parte de este un este deslizamiento previo no sé si rotacional o traslacional no tenemos toda la imagen y además los árboles de repente no nos dejan ver a lo mejor una imagen lidar nos podría haber mostrado con claridad este de qué tamaño era la 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 el deslizamiento previo y lo que sí es que queda claro que aquí se ve la 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 u tan es así que se forma un charco y la a entonces es muy probable que aquí ya tuviéramos esto entonces cuando tienes el ojo un poco más entrenado pues te das cuenta de esas cosas que pudieran ser muy importantes y bueno ya hemos mostrado esto que la energía depende del material qué velocidad alcance puede ser que tenga una velocidad baja en una velocidad intermedia el color nos indica la velocidad entonces vemos cómo el impacto puede ser mayor y esto particularmente nos lo va a dar el tipo de suelo si es arena limo muy saturada que contiene mucha humedad entonces tendremos el impacto y este es el tercero el tercero nos muestra un material que fluye a mayor velocidad con mayor facilidad y se ve más rojizo y por supuesto los daños llegan a ser mayores aquí vemos otro ejemplo qué pasa si tenemos infraestructura y le colocamos un muro aquí vemos cómo viene el flujo originalmente el muro funciona desviando lateralmente pero la presión llega a ser mayor y literalmente empuja el muro los flujos son muy destructivos entonces si hay condiciones de flujo lo que se tiene que hacer es trabajar ladera arriba haciendo varias técnicas como drenes como protección para que el agua canaletas allá arriba anclas no sé hay varias técnicas porque si tú colocas la protección hasta abajo en vez de hacer el trabajo realmente en la ladera las probabilidades de que tu muro sea superado y sea colapsado como lo vemos aquí pues son muy altas ¿no? la energía pues depende de cuánta humedad sea la que obtenga el material alcance el material y bueno aquí esto lo que nos muestra es que a veces es difícil hacer este tipo de acciones aquí vemos otro ejemplo es una gotita aquí tenemos una topografía aquí tenemos árboles y aquí bueno nuevamente alguien dice bueno pongamos un muro como protección en vez de trabajar acá arriba aquí se ve claramente hay una curva posiblemente esto ya fue un deslizamiento previo acá observen ustedes la gente fina como ustedes ya notará que hay una U y hay una A entonces es probable que este sitio ya haya tenido un deslizamiento habría que leerlo por varios lados pero la forma es muy muy conocida para nosotros ¿no? una forma curva pudiera haber ocurrido un deslizamiento de tipo rotacional por lo curvo y a lo mejor ya hubo flujos antes ¿no? entonces veamos qué pasa con esto y además cuando vemos en la base pues encontramos esta U y esta A entonces esto podría ser un área de depósito tendríamos que revisarlo pero bueno la forma nos ayuda a entender cosas entonces aquí vemos cómo baja el flujo la barrera es superada en este caso no la rompe simplemente la pasa por arriba este y bueno lo que queríamos proteger queda el material observen nuevamente cómo se derrama el material pero muy curioso porque queda en esta forma de U si recordamos angangueo dónde se acumuló el material no hay que ser unos genios para recordar dónde dónde fue que el material acumuló entonces estos son detalles finos que este muchos ingenieros ni siquiera los podrían identificar con facilidad ¿no? entonces vamos más adelante y veamos otro video de Senapred me parece que es este para completar un poquito nuestras ideas sobre este tema buenas tardes a todos y todas es un gran honor estar aquí con ustedes hoy el día de hoy vamos a hablarles acerca de lo que es propiamente la determinación de la susceptibilidad a la inestabilidad de la veras y algunos métodos de estabilización de la veras y taludes los cuales son muy muy importantes saberlos desde luego como ya mencionó Michel la inestabilidad de la veras es un fenómeno muy recurrente a nuestro país es un fenómeno que año con año cobra vivas en diversas regiones montañosas y por supuesto tenemos que ponerle una gran atención entonces sin más preámbulo vamos a iniciar con este tema ok la inestabilidad de la veras podemos entenderla como un fenómeno en el cual hay una combinación de factores entonces hay diferentes factores tanto humanos es decir antropogénicos climáticos geomágicos hidromágicos y geomorfológicos no podríamos hablar de que uno es más importante que otro aunque lo más común es que la actividad humana tenga siempre algo que ver ya sea con deforestación ya sea con fugas de agua con sobrecargas y pues siempre la actividad humana es sumamente importante en estos fenómenos entonces ¿qué entendemos como susceptibilidad? la susceptibilidad es una propiedad del terreno indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de este para que pueda ocurrir inestabilidad y se debe referir solamente solamente a factores intrínsecos a los materiales naturales de la heladera sin considerar factores desencadenantes como la precipitación de la sismicidad entonces vamos a a recalcar algo que ya mencionó Michel que son los factores condicionantes es decir aquellos que únicamente tienen que ver con la naturaleza intrínseca de la heladera entre estos tenemos a la litología propiamente dicha es decir al tipo de roca de suelo presente al intemperismo es decir el grado de alteración que tienen estos materiales como consecuencia de los factores atmosféricos como son el agua y el aire y pues claro también el tiempo que va transcurriendo la presencia de discontinuidades como discontinuidades entenderemos la presencia de fallas la presencia de fracturas de planos de estratificación en las rocas y suelos la pendiente del terreno es decir el grado de inclinación que tienen las laderas o las taludes las condiciones hidromágicas es decir la presencia de agua y el uso de suelo que se le dé a la ladera o taluda puede ser que sean zonas de cultivo que sean zonas donde se hayan establecido ciudades poblados puede ser zonas boscosas etcétera entonces la susceptibilidad va a ser diferente al peligro el peligro se define básicamente como la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un proceso de un nivel de intensidad o severidad determinada dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área específica es decir en el peligro o en un análisis de peligrosidad básicamente vamos a tener unos factores desencadenantes ¿cuáles van a ser esos factores desencadenantes? podríamos decir que son como que la gota que derrama el vaso la chispa que va a detonar propiamente el fenómeno entre estos vamos a tener a las lluvias la sismicidad la presencia de sobrecargas la ejecución de cortes vibraciones fugas de agua y el vulcanismo solamente que aquí hay que distinguir que son fenómenos que van a estar ocurriendo de manera inmediata a la ocurrencia del fenómeno es decir que lo desencadenen entonces es muy importante recalcar esto la diferencia entre los factores condicionantes propiamente y los factores desencadenantes los factores condicionantes básicamente nos van a hablar de la susceptibilidad y los factores desencadenantes nos van a referir al peligro y por supuesto nos van a tener diferentes grados de retorno diferentes grados de intensidad ok Terzaghi en 1950 postula que la estabilidad general de una madera depende de los factores internos y externos y su análisis se realiza a partir de la definición de las fuerzas actuantes y de las fuerzas resistentes entonces si tenemos una ladera como la que aquí tenemos de ejemplo van a intervenir una serie de fuerzas fuerzas resistentes fuerzas que se van a poner a la inestabilidad y fuerzas actuantes fuerzas que que van a tratar de que esta ladera falle de que esta ladera se mueva desde luego vamos a tener el peso vamos a tener otros factores como la cohesión como el grado de inclinación de la ladera propiamente lo que viene siendo el ángulo de fricción la resistencia de los materiales propiamente la porosidad la permeabilidad son factores físicos que nos van a a estar contribuyendo de alguna forma al fenómeno ok entonces vamos a hablar de un concepto que es el factor de seguridad el factor de seguridad se refiere básicamente a la relación entre las fuerzas actuantes perdón entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes si las fuerzas resistentes son mayores que las fuerzas actuantes se tendrán valores de factores de seguridad mayores a uno entonces si tenemos un factor de seguridad que es superior a uno van a existir condiciones de seguridad y nuestro objetivo desde luego va a ser que el factor de seguridad siempre sea mayor que uno es decir que tengamos condiciones de seguridad dentro de la ladera o del talud ok eh prácticamente tenemos varios métodos o varias formas de análisis de la estabilidad de laderas tenemos básicamente lo que son los métodos determinísticos en los cuales como ya les mencioné vamos a tener una serie de propiedades físicas de los materiales que constituyen de la ladera eh como puedan imaginarse eh estos métodos eh son por un lado son laboriosos son eh implican tiempos son tardados implican estudios de laboratorio estudios de campo eh los cuales pues son en general difíciles de realizar son costosos métodos heurísticos en los cuales eh vamos a elaborar mapas de susceptibilidad en base a la sobreposición de ciertas cartas temáticas las cuales se realizan con eh sistemas de formación geográfica y métodos estadísticos que como mencionaba Michelle podemos hacer eh un estudio de casos inventario y eh meter ciertos parámetros ciertas condiciones en estadísticas y llevar un control de esto ¿no? Eh no nos vamos a ubicar mucho ahorita con los métodos eh deterministas porque pues sería un tema bastante arduo bastante difícil de tratarlo en este tiempo que tenemos tan limitado sin embargo en en esta publicación que es la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos fenómenos geológicos se incluye un formato para la evaluación de la aceptibilidad a la inestabilidad de laderas y en este formato eh se dividen varias partes en esta parte habla básicamente de lo que son los factores topográficos e históricos en los cuales se involucran tres factores principales los cuales son la inclinación de los taludes la altura y los antecedentes de realizamientos en el sitio o área de región y cada uno de estos factores va a tener una serie de intervalos o categorías a los cuales se les va a dar un cierto atributo relativo eh desde luego eh si un talud es más inclinado va a tener un atributo relativo de aceptidad más alto a otro que sea menos inclinado y lo mismo pasa para la altura y eh en los antecedentes de deslizamientos por supuesto si tenemos más antecedentes de deslizamientos en una cierta zona de región pues la aceptidad va a aumentar entonces para realizar estas evaluaciones vamos a auxiliar de ciertas herramientas de medición como son distanciómetros climómetros gps brújula cartas topográficas que nos van a ayudar a determinar de manera más precisa la inclinación y la altura de la ladera o talud también vamos a tener otros otros factores que son los factores geológicos y geotécnicos que van a estar relacionados principalmente con el tipo de suelos o rocas aquí básicamente lo que vamos a evaluar es la condición de resistencia de los materiales si una roca suelo es más resistente va a tener valores de susceptibilidad mucho más bajos que un suelo que sea menos resistente el cual va a tener valores de susceptibilidad más altos entonces aquí lo vemos básicamente si tenemos por ejemplo suelos granulares medianamente compactos asueltos van a tener una cierta calificación la rocas metamórficas en general van a tener valores de susceptibilidad altos suelos arcillosos consistentes valores más altos más bajos de susceptibilidad rocas sedimentadas que son más duras pues también van a tener valores bajos al igual que las rocas asignias sanas como el caso del granito el basalto el violita todas etcétera y desde luego estos valores de susceptibilidad van a ser alterados o van a ser modificados si el terreno se encuentra meteorizado o si se encuentra habitado también el espesor de la cata de suelo va a tener que ver si son espesores muy altos va a aumentar el valor de susceptibilidad y si tenemos espesores menores el grado de susceptibilidad va a disminuir también tenemos lo que son los factores o los aspectos estructurales de formación de rocas los que van a tener que ver con algunos conceptos que ahorita vamos a mencionar que son básicamente el rumbo y el echado de las discontinuidades en relación con el ángulo de la ladera alta luz ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto vamos a repasar brevemente lo que son los conceptos de rumbo y echado entonces que entendemos por rumbo y echado el rumbo es un ángulo horizontal entre una línea y una dirección de coordenadas específicas internacional el norte o el sur real y el echado es la inclinación de la línea de máxima pendiente de un plano inclinado y se mide perpendicularmente al rumbo cuando vemos aquí en esta figura en este esquema el rumbo va a ser una línea que está contenida en el plano de discontinuidad nuevamente referimos que un plano de discontinuidad puede ser un contacto litomágico un contacto entre otras puede ser una falla puede ser una fractura y vamos y vamos a ver la relación que tiene o la orientación que va a tener con respecto al norte o al sur y el echado va a ser la inclinación de la línea de máxima pendiente que está incluida en este plano entonces aquí vemos una ilustración de lo que es el rumbo y el echado un plano el rumbo va a ser la habitación de la línea horizontal que esté contenida en el plano y el echado va a ser la inclinación de esa línea y va a ser perpendicular al rumbo y vamos a estar en la manera en la que se representa este lo diría siendo el echado de 30 grados y este lo diría siendo el rumbo sobre 25 grados otro aspecto que se maneja en el formato es la diferencia que hay entre el ángulo de la ladera o talud y el ángulo de la discontinuidad entonces vamos a ver básicamente dos casos si el ángulo es si el ángulo de la de la discontinuidad es mayor que el ángulo de la ladera o talud el ángulo va a ser positivo y si tenemos que el ángulo o el echado de la discontinuidad es menor que el ángulo de la ladera o talud la diferencia entre ambos va a ser un ángulo negativo ¿sí? Algunos ejemplos de esto cuando tenemos aquí este caso vemos que existe este plano de discontinuidad que tenemos aquí en medio el cual básicamente es prácticamente vertical ¿no? si lo vemos básicamente aquí este esta discontinuidad va a tener una orientación que va a ser muy similar a la de la a la de la ladera o talud y en este caso es muy importante recalcar una cosa si el el rumbo de la discontinuidad o la orientación que tiene la discontinuidad coincide con el ángulo de la ladera esta va a ser mucho más susceptible a la a la inestabilidad ¿sí? o sea esto es básicamente lo que queremos mostrar aquí o lo que queremos mostrarles podemos tener otros casos por ejemplo en esta imagen que tenemos en la parte inferior izquierda tenemos una serie de capas una serie de capas de ratas calizas y putitas y vemos que estas capas en realidad son tienen una inclinación hacia la derecha que es opuesta a la inclinación que tiene la ladera ¿sí? en este caso vemos otro plano de discontinuidad en este caso son son lutitas vemos en este caso que tenemos a la derecha tenemos calizas ¿sí? vemos que hay un cierto plano de de orientación de la discontinuidad plano de estratificación este es un caso en la izquierda de la descontinuidad sí vemos que tenemos calizas y las calizas básicamente van a o tienen una tendencia a coincidir con el con el plano de de o con la inclinación del talero entonces esto aumenta la susceptibilidad considerablemente de la ladera ¿sí? entonces es básicamente lo que queremos ilustrar con esto mientras el plano de la discontinuidad coincide con la orientación de la ladera al talud la susceptibilidad va a ser mucho mayor a diferencia de que no coincidan estos entre sí tenemos también un tercer grupo de factores que viene siendo los factores geomartomágicos y ambientales entonces entre estos factores tenemos las evidencias geomartomágicas de huecos en laderas contiguas es decir la ocurrencia anterior de de fenómenos y por supuesto si tenemos grandes volúmenes tardantes van a ser un grado o un atributo de de ser mucho más alto a que si tenemos volúmenes moderados o inexistentes la presencia de bueno la lo que viene siendo la el factor de vegetación y eso de la tierra si tenemos zonas urbanas esas van a tener un atributo relativo mucho más alto que a zonas que se encuentran ¿cómo se llaman? donde la vegetación es intensa ¿sí? donde tenemos cultivos anuales van a tener también factores o valores de desertividad mucho más elevados si tenemos rocas con raíces en las fracturas pues también vamos a tener valores de desertividad altos y si la zona ha sido reforestada pues básicamente tendremos también valores altos de desertividad y también vamos a evaluar el régimen de larga en la ladera si tenemos un régimen un nivel frágico superficial vamos a tener valores mucho más altos que si tenemos niveles frágicos inexistentes la sumatoria de todos estos factores de todas estas evaluaciones nos va a dar una suma y nos va a dar un determinado un grado de desertividad determinado ¿sí? básicamente este formato es muy útil es un formato que elaboró un investigador colombiano llamado Suárez y es muy aplicable principalmente a regiones tropicales bueno ya mencionó Michelle anteriormente algunos de los síntomas no me voy a tener mucho en esto y son básicamente rasgos o señales que nos indican que algo está ocurriendo en la ladera es decir que hay un proceso de inestabilidad incitiente y vamos a determinar ciertas manifestaciones en el terreno como pueden ser la presencia de agritamientos depresiones expansiones rotura de alimentos inclinación de árboles y cercas ciertos temblores o ciertos movimientos que pueden ser perceptibles todos estos síntomas nos van a ayudar a determinar que ya el proceso de inestabilidad se ha iniciado en la ladera y por ende pues se van enseñando como que los huecos rascos es decir una ladera no falla de la noche a la mañana no hay o sea efectivamente es un fenómeno que de alguna manera nos va avisando si hay un proceso de inestabilidad por supuesto a medida que vaya pasando el tiempo pues existen más posibilidades de que pueda haber un colapso súbito o algo que pueda poner en riesgo tanto a las viviendas a la infraestructura presente como a las vidas de las personas ok vamos a referirnos a los métodos de mitigación los cuales básicamente tienen que ver con el aumento de las fuerzas resistentes y la disminución de las fuerzas actuantes pues vamos a tener diversos métodos que nos van a ayudar por un lado a incrementar las fuerzas resistentes y por un lado a disminuir las fuerzas actuantes en una ladera o talud y esto desde luego tiene que ver con el factor de seguridad que ya les mencionaba tratar de que las fuerzas resistentes sean mucho mayores a las fuerzas actuantes para poder tener condiciones de estabilidad en la ladera o talud y podemos tener básicamente los tipos de métodos métodos estructurales y métodos no estructurales y ahorita vamos a hacer una mención de ellos entonces podemos tener la presencia de muros de contención para de alguna manera contener el peso de la ladera o talud estos muros los presupuestos pueden ser elaborados por diferentes materiales principalmente pueden ser hechos de roca de mentastería pueden ser hechos de concreto entonces de alguna forma nos ayudan a reducir el peso del talud a contener como su nombre lo dice el peso de la masa de suelo la construcción de pilotes básicamente lo que un pilote hace es un elemento restructivo que hace que las cargas sean trasladadas a un estrato mucho más resistente como lo vemos aquí en la parte de abajo al que originalmente se encuentra desplantada la ladera o talud básicamente esa es la función del pilote y los de los que pueden ser elaborados de diferentes materiales pueden ser pilotes de concreto pueden ser pilotes de casero de diferentes materiales la presencia de anclajes en taludes seguramente si ustedes han viajado en carretera principalmente según muchos de estos ejemplos en la autopista del sol vamos a tener algunos ejemplos de esto básicamente la función que tiene el anclaje es son elementos constructivos que tienen la función de soporte o de sujeción al terreno por supuesto mientras sean mucho más profundos estos anclajes pues van a tener una mayor estabilidad van a influir de manera más estable en el terreno y la idea es buscar zonas que se encuentren con mayor resistencia rocas que sean mucho más resistentes que el terreno que están sujetando por supuesto estos anclajes se meten a tensión la realización de obras de drenaje externo e interno sabemos que el agua es uno de los factores que más inciden en la inestabilidad del terreno entonces si nosotros construimos obras como canaletas como drones que ayuden a desahogar la presión hidrostática del agua esto va a ayudar a que se aligeren las cargas dentro de la madera o talud la construcción de vermas y terrazas básicamente una verma es o se define como un terreno plano o como una superficie que va a delimitar son personas inclinadas entonces podemos construir tantas vermas o terrazas como queramos y el chiste de esto es disminuir o segmentar lo que viene siendo la ladera propiamente dicha en varias laderas o varios taludes más pequeños y con ello ir eliminando esfuerzos o las cargas que se van teniendo sobre estos materiales la reforestación sabemos que los árboles tienen una función muy muy importante dentro del equilibrio de una ladera o talud ya que de una forma ayudan a que se disminuyan los efectos de la de la nación y del intemperismo ¿sí? debido a sus raíces entonces si nosotros necesitamos una cierta ladera pues vamos a a tener condiciones mucho más estables a una ladera que ha sido previamente deforestada bueno ya dentro de los métodos indirectos podemos también construir muros nos daríamos a hacer otra cosa más que el empaquetamiento de fragmentos de roca la construcción de muros que nos van a ayudar a contener principalmente caídos de roca la construcción de salgas y depresiones es otro método indirecto y por último vamos a tener lo que es el concreto lanzado que es un elemento que nos va a ayudar a proteger al terreno de los efectos del intemperismo ¿sí? aunque cabe señalar y cabe recalcar que el concreto lanzado por sí mismo no es una técnica tan efectiva como lo podemos ver en estos casos que tenemos aquí ¿no? pues es muy importante que el concreto lanzado en combinación con los métodos ya mencionados sean aplicados en la estabilización del material entonces para concluir básicamente tenemos que la susceptibilidad a la inestabilidad de la vida es una propiedad del perreno que indica qué tan favorables o desagrables son las condiciones de este para que pueda ocurrir inestabilidad e implica la evaluación de una combinación de factores intrínsecos a la naturaleza de la ladera o talud algo que es muy importante es que a partir de hoy ustedes vean y observen ciertos rasgos como los que ya ya se mencionaron en las laderas o taludas para frente de ellos es decir que observemos la presencia de discontinuidades la presencia de agua si los metales son resistentes o no la inclinación de la ladera la altura si hay factores humanos presentes todo esto nos va a ayudar a terminar de una manera muy acertada o muy precisa si una ladera talud es estable o inestable entonces hay que educar el ojo hay que ver ciertos rasgos que son muy muy importantes cuando se rompe el equilibrio dinámico de una ladera se manifiestan síntomas que nos ayudan a detectarlo es decir una ladera no se desliza así de la noche a la mañana sino que hay ciertos factores ciertos indicios ciertos síntomas que nos van indicando que el proceso ya se está manifestando y que existen condiciones muy muy importantes para que pueda haber un colapso de manera súbita ¿sí? y por último tenemos que las medidas de mitigación implementadas se tienen que ir enfocadas para el factor de seguridad de una ladera talud aumentando las fuerzas resistentes y por supuesto disminuyendo las fuerzas actuantes entonces de mi parte es todo les agradezco mucho su atención y por supuesto estamos presentes o estamos atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener al respecto muchas gracias muy bien entonces con esto daríamos terminada la sesión del día de hoy ¿sí? ¿sí?